El alcalde distrital Alfonso Elhash anunció la entrega de más de 500 millones de pesos a 96 personas víctimas de la violencia, entre ellas adultos mayores, con el fin de que se puedan construir nuevos escenarios sociales. Estamos entregando más de 500 millones de pesos a 96 víctimas de la violencia en Barranca Bermeja, muchos de ellos adultos mayores, personas que han tenido que sufrir los estragos del conflicto, pero que hoy están dando un nuevo paso en la vida con estas indemnizaciones para que se pueda mitigar un poco ese dolor y reconstruir también escenarios sociales, escenarios de vida, escenarios de formación, escenarios de trabajo. Yesid Triana, director del Centro Regional de Atención a Víctimas, aseguró que los beneficiarios cuentan con el apoyo de esta entidad para la asesoría en la inversión de estos dineros con el fin de la realización de proyectos. Estas indemnizaciones tienen como fin reparar un poco el dolor de estas familias que han tenido a lo largo del conflicto armado. Nuestra invitación como alcaldía distrital es que hagan un buen uso de estos recursos y sea la punta inicial de una nueva reconstrucción de esos proyectos de vida. Las víctimas agradecen estas indemnizaciones que por años las estuvieron esperando. Y obviamente que este dinero que llega pues obviamente nos va a servir para mucho, para suplentar algunas necesidades que tenemos como pago de servicios, que tenemos muchos atrasados, otros para poder montar su propio proyectito. Según los beneficiarios los recursos serán usados para activar negocios, sustentar necesidades y tener una mejor calidad de vida.